Y una sugar mommy como tú. ¿Así me veo de grande? Me pague los tiquetes. Me preocupa. Hola, les damos la bienvenida a todos los seguidores de Caracol Televisión. Hoy estamos con Loquillo, que nos va a acompañar a darle la vuelta al mundo en 80 risas. Bienvenido. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, nos vamos de viaje, como puedes ver, yo ya estoy lista. Tengo la pinta puesta para cualquier destino. ¿Qué es eso que no nos puede faltar si nos vamos de viaje ya? Ay, huepucha. Bueno, a mí unos buenos tenis cómodos para poder caminar. Un cargador para el celular para tomar buenas fotos. Y una sugar mommy como tú. Bueno, ¿cuál es esa anécdota de un viaje que tú digas esta es la mejor? Esto es lo mejor que me ha pasado en uno de mis viajes. Uy, huepucha. No, pues muchas cosas. Es que yo me disfruto cada oportunidad de viajar, conocer, saludar gente. Me han pasado... En este programa, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de conocer países que yo no hubiera conocido tan fácilmente de cuenta mía, pues. Más los viajes que he hecho con mis giras. Freestyle, poder estar en otro lugar del mundo y que la gente coree una canción tuya, un hombre tuyo, yo creo que todo lo que pase es lindo. Y si te pregunto por la peor anécdota, algo que dijeras, Uy, espero que esto no me vuelva a pasar jamás en la vida. De pronto la descompensación que se pega una vez es cuando se juntan varios destinos y tienes que viajar 15, 18 horas y el jet lag y estar entonces toda la noche despierto sin saber qué hacer. Entonces te pones a jugar con lo que tienes abajo, obviamente, que es el celular. Entonces lo sacas y empiezas a jugar ahí y estar en el día mamado y tener que trabajar. Creo que eso es lo que más golpea. De todos tus compañeros y compañeras de la Vuelta al Mundo, ¿cuál o quién es esa persona con la que dirías viajo a donde sea, como sea, cuándo sea? Yo te voy a contar algo, un secreto aquí. Y es que varios han dicho que viajarían contigo. Viajarían conmigo porque saben que yo soy mi Gastón y les pago todo. Es lo que son, me pueden decir un de marrano. Eso es lo que está pasando. Yo viajaría con cualquiera de ellos, pero particularmente con Boyaco, con Giovannotti y con Piroberta preferiría no viajar con ellos al lado. Porque de por sí uno viaja en clase turista y tener que viajar así como un tiranosaurio porque los tiene al lado, eso sí no. Que vayan en otra sillita. ¿Con quién no viajarías? ¿Con quién te la pensarías dos veces y dirías es que ronca mucho, es que es muy desordenado, es que...? No viajaría con Don Pedro González porque lo amo y lo admiro y todo, pero para tenerle que estar dando la medicina, que cambiándole el pañal al viejo, que... No, no, muy duro. Eso necesita una enfermera especializada. Bueno, y un amuleto, algo que llevas a todos tus viajes que no te puede faltar. Fotos, fotos de mi familia, fotos de mis hijos, fotos de mi señora, fotos de mi parche porque eso como que lo mantiene a uno ahí activo. Conectado. Conectado. Amigos, no se pierdan la Vuelta al Mundo en 80 risas porque si no la ven pues no nos vuelven a llamar para otra temporada. Y si no nos vuelven a llamar para otra temporada, como están los impuestos y el dólar tan caro, se pone muy difícil la situación. Y yo sé que ustedes no nos quieren ver en OnlyFans porque no somos agradables desde ese punto de vista. Entonces, por favor, vean la Vuelta al Mundo en 80 risas que está buenísimo.